Vamos a otros temas. Han pasado poco más de 48 horas desde que Aeromar anunció la suspensión definitiva de sus operaciones y miles de pasajeros siguen sin recibir información sobre los boletos que compraron en la aerolínea. La incertidumbre también se extiende a los empleados de Aeromar, como nos dice nuestro compañero Francisco Santana. Me deben todos los días festivos del 2021, todos los días festivos del 2022 y los días festivos de los que llevamos del 2023. Nos dijeron, esto se acabó, gracias por participar. Nada, pues siento uno triste. Hicieron a mis compañeros firmar el famoso contrato Green, el contrato en el cual tú renuncias a tus prestaciones con la consigna de que si no lo firmabas, pues estabas automáticamente corrido. Desde 2019 empezaron a surgir anomalías de falta de pago. Hicimos todo lo humanamente posible para que esta empresa permaneciera en el aire. Los casi 700 trabajadores de Aeromar están agremiados en tres grandes sindicatos, ASA de Sobrecargos, ASPA de Pilotos y Asociaciones Sindicales México de Trabajadores en Tierra y un número no determinado como Manuel Castillo, quienes no tienen representación sindical. ¿Qué va a hacer usted? Pues ahora sí que buscar ayuda donde nos la puedan brindar. Trabajadores en huelga mantienen guardias en los mostradores de Aeromar en la Terminal 2 del Aeropuerto de la Ciudad de México. Siempre sabemos cuándo inicia, pero no cuándo termina. Arturo Jiménez se desempeñaba como agente de servicio en rampa en el aeropuerto de Ixtepec, Oaxaca, donde Aeromar realizaba el único vuelo con conexión a la Ciudad de México. A diferencia de otros pilotos y sobrecargos, los empleados administrativos no se sumaron a la huelga a pesar de que les incumplieron las prestaciones de ley. Cuatro años laburando con Aeromar para que de un día para otro te digan que está ahí nomás. No, no voy a liquidación. No. No.